que creíamos que no se produciría jamás que es la extradición del hermano de piedad córdoba ya la afirmó el presidente vamos a ver que se cumpla no que no aparezca por ahí a que no aparezca una acción de tutela lo que va a aparecer ya le tengo lo que va a aparecer que va a aparecer les cuento lo que se sabe por ahora es que la defensa de álvaro córdoba que no ha sido notificado formalmente de la solicitud de extradición de la firma que le ha hecho que ha hecho ya el presidente de la república que tendrá que enviar esa documentación a cancillería está preparando ya el recurso de reposición sobre la extradición y una vez se resuelva ese recurso de reposición dará vía libre para que pueda ser extraditado a eeuu cuando la cancillería revise los documentos y haga entrega formal a ese país de álvaro córdoba no hay recurso no hay recurso ese es un cuento yo extradite mucha gente y no aceptaba ningún tipo de recurso porque no existe entonces si yo firmaba la extradición se la mandaba al presidente uribe que la firmaba inmediatamente e inmediatamente se mandaba al extraditado al exterior es que aquí no hay juicio no se está juzgando a la persona que está siendo extraditada la justicia colombiana no tiene dares ni tomares eso es un problema de la justicia extranjera que está pidiendo en extradición a un sujeto que ha ofendido la paz pública en el territorio desde donde la extradición se pide de manera que no hay recurso de reposición y hay recurso de nada salvo que lo puedan crear y salvo que quieran convertir en un juicio especial lo que no es un juicio este es un trámite administrativo que se cumple cuando un país de acuerdo a un tratado existente pide a una persona para ser juzgada en ese país porque ofendió al país porque cometió allá un delito un delito contra la paz pública en el país que solicita la extradición de manera que ya veremos nada difícil pues que empiecen a llover ahora los recursos y que empiecen las dificultades y que no se cumple la extradición de córdoba ya lo veremos ya veremos lo veremos el recurso y entonces dure el señor córdoba un tiempo mucho más largo del que se cree en colombia ya lo vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque eso debiera hacer cosa de dos días de tres días el presidente firma y firmado el presidente la persona se monte entre un avión y se la manda para los eeuu sin más aquí no hay juicio aquí no hay juicio aquí no hay un proceso judicial contra el demandado en extradición para determinar si es culpable si no es culpable que le pasa no y por eso me batí y me tuve que batir con buenos amigos míos que intentaban convertirme en un juicio en colombia un proceso de extradición que no es un juicio entonces vamos a ver lo que sucede bueno